Fundamentalmente para defender el derecho a la universidad pública, hoy en día estamos viviendo un escenario que no es para nada promisorio, no solamente para la comunidad universitaria, sino para toda una sociedad que depende de su universidad, para sus profesionales, para las investigaciones que se realizan, para los proyectos de extensión que también se hacen desde nuestra universidad, como así de todas. Hemos estado coordinando con los distintos claustros cuáles van a ser las medidas a tomar. Una de las primeras es realizar la asamblea en la puerta de la universidad para que todos los universitarios se enteren cuál es la problemática, qué se está discutiendo y por qué hoy en día un recorte presupuestario en la universidad nacional puede implicar graves daños hacia la formación de nuestros profesionales y fundamentalmente hacia el funcionamiento de nuestra casa de estudios. ¿Cómo siguen estas medidas de visualización de la situación, de los reclamos? Mañana vamos a participar, se va a hacer el consejo interlegislativo en la universidad de Río Cuarto, con los concejales de Río Cuarto, de Higueras y de Olver. Vamos a estar participando, vamos a pedir un posicionamiento público de todos los concejales o del consejo interlegislativo. Como así también vamos a estar desarrollando clases públicas en la plaza, en distintos barrios de la ciudad y de ahí para adelante vamos a elaborar un sistema, algún modelo de volanteo, de comunicación a través de los medios de comunicación, a través de las clases, a través de los lugares de trabajo para que todos sepan lo que está pasando, para que sepan cuál es la situación que hoy en día atraviesa nuestra universidad y cuál es la única manera de poder repararla que es a través de la lucha y a través de la discusión política entre todos. Mencionaba recién en tu intervención que es necesario fortalecer estos espacios de debate hacia el interior de la universidad. Sin lugar a dudas nosotros creemos que la universidad hoy en día debe discutir política en cada una de las aulas y en cada uno de los lugares de trabajo se debe estar discutiendo qué está pasando. Creemos que una universidad encerrada, sin discusión, o una universidad abstracta donde la discusión política en base a lo más material que tenemos que es nuestra universidad, nuestras aulas, nuestras clases, nuestros pupitres, si no discutimos ahí y si no defendemos ahí lo que es nuestro, no lo vamos a hacer en ningún lado y por eso propusimos que las próximas asambleas intersectoriales sean en la universidad, como así también que cada uno de los docentes, estudiantes, graduados y no docentes se pongan en el rol activo de hablar con los distintos compañeros, hablar fundamentalmente con los estudiantes y hacerles llegar el mensaje de que hoy la universidad corre riesgo y que es necesario que todos estemos juntos para protegerla, para defenderla, no solamente para nosotros sino para las futuras generaciones.